En el año 1945 caía el régimen nazi, se terminaba Hitler, y Rusia por un lado y los aliados por el otro. Y después de tantos años, cada uno y en un mundo en guerra, y ahí estás viendo Moscú, estás viendo la Plaza Roca, estás viendo y lo vas a ver a Vladimir Putin, donde una vez más subrayó que está haciendo todo lo posible para evitar el horror de una nueva guerra mundial. El Kremlin dijo que su ejército está defendiendo lo que ellos denominan la patria, contra lo que es una amenaza inaceptable. Y mientras todo esto pasa en la avenida central de Moscú, ahí los estás viendo a Zelensky, en paralelo. ¿Quién es Zelensky? El presidente de Ucrania, que también dice lo propio, también dice lo propio, y le pide a Rusia, escuchalo, que no se apropie de la historia, que no se arrogue haber volteado, no solamente a Hitler, y tenga en cuenta que los aliados, en aquel momento Churchill, en aquel momento Roosevelt, en aquel momento de gol, entraban también en Berlín. La contraposición de ese hombre solo en Kiev y de la multitud que marcha sobre la Plaza Roja define el caliente momento de Europa.